Ayer que pusimos la foto de José Martín, alguien sin darse cuenta, a ver, ¿por qué pero es el coraje? Eso es lo que pasa con lo del aeropuerto. Ojalá e indaguen que el estimado que tenían para construir el aeropuerto en el lago de Texcoco eran 300 mil millones de pesos. Estimado que no dejen también de recabar la información de cuánto estimaron que iba a costar el tren Toluca, Ciudad de México, 30 mil millones de pesos y lo vamos a terminar el año próximo y en total va a significar una inversión de 90 mil. Entonces, el aeropuerto estaba estimado en 300 mil, pero iba a significar también cerrar el actual aeropuerto, porque ese era el negocio que tenían planeado, porque esto no lo sabe o no quiere internalizarlo. El piloto de Aeroméxico que me consta que dijo que no iba a aterrizar a la primera, porque había un cráter, un cráter en la pista. Sí hay algo de diferencia entre un bache, un socavón y un cráter, ¿verdad? Entonces, pero eso es lo que sucede cuando se opta por el fanatismo, nos cegamos, entonces ya no funciona nada, mire este, es un compositor de las redes, ¿es periodista? Miren, se ve tan chiquito al lado de Madero. Decía Napoleón que la grandeza se mide de la cabeza al cielo. Juárez no era grande físicamente, era grande política, intelectualmente, era grande como patriota. Madero también, su grandeza era su vocación democrática, sus principios, su amor a la libertad, pero esto es lo que suele pasar. Bueno, otro dato del aeropuerto que deberían de tomar en cuenta. Estaba planeado que lo iban a terminar en el 2025, o sea, todo nuestro sexenio iba a transcurrir construyendo el aeropuerto. Otro dato que era lo peor, porque iban a cerrar dos aeropuertos, pero lo peor es que es la zona de más hundimientos en el Valle de México, iba a suceder algo parecido a lo que estaba sucediendo en la terminal 2, que ahí, además de la mala calidad del suelo, no hicieron el trabajo de cimentación adecuado. Ahí hubieron fallas, diez hasta para ordenar una auditoría técnica, administrativa. Vamos a ver, lo que tenemos que resolver es cómo evitamos que se derrumbe y que haya desgracias. Una posibilidad es hacerlo de nuevo, porque sí es una falla estructural grave. Hay hundimientos diferenciales. Cuando vayan al aeropuerto, observen cómo está. Entonces, y lo otro es apuntalarlo. Yo voy a pedir a los técnicos, ya hay un grupo que está trabajando en esto, de que veamos la posibilidad de que se apuntale y que ya hacia adelante otra autoridad, otro gobierno, ya tomé una decisión de fondo por lo que significa para nosotros ya de inversión. Y no quiero dejar nada inconcluso, pero estamos analizando las posibilidades que hay. Entonces, de 300 mil a 70, 75 mil que costó el nuevo aeropuerto, que ya está terminado, aún pagando o, mejor dicho, incluyendo lo que se les pagó a las empresas, que mucho se recuperó, nos está recuperando, porque de ahí vamos a sacar, hemos sacado acero, hemos sacado balasto, que a lo mejor vamos a utilizar en el Tren Maya, pero bueno, son 100 mil millones más 75, 175 mil. Y tenían estimado 300 mil. ¿Cuánto nos ahorramos? 125 mil millones. Y así en todo. Entonces, la fórmula funciona. Si alguien me pide una recomendación de cómo hacer un buen gobierno, entre otras cosas, algo muy sencillo pero trascendente es no permitas la corrupción ni los lujos en el gobierno. Y ahorra y esos fondos destínalos al pueblo y si puedes, entrégalos de manera directa, no con intermediarios, ni de la llamada sociedad civil, ni del mismo gobierno, sino a cada ciudadano lo que le corresponde por derecho, porque en el sistema de intermediación, imagínense cuánto se llevaban las organizaciones campesinas supuestamente independientes, o las organizaciones campesinas en general. Bueno, pues también se les entregaban como 100 mil millones al año. Luego, ¿cuánto nos hemos ahorrado en medios de información? Pues yo creo que como 100 mil millones también. Pero ahí no sólo es lo que se ahorra por no pagar publicidad, sino lo que se ahorra porque no se tienen que entregar contratos, hay muchos medios de información o dueños de medios de información que lo que menos les interesa es el periódico, o es la radio, o es la televisión. Eso lo tienen para presionar y poder hacer negocios de otro tipo con el gobierno. Periodistas o dueños de medios de comunicación, hablando del aeropuerto, ya le habían entregado una pista a un dueño de un medio de comunicación y me van a decir ustedes, a ver, nombres, 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 no, no voy a estar yo haciendo el trabajo, o sea, ustedes son mironas y mirones profesionales. Y dueños de comunicación dando servicio de vigilancia y dueños de medios de comunicación dando servicio de telefonía y medios de comunicación, digo, dueños de medios de comunicación administrando reclusorios y dueños de medios de comunicación haciendo todo tipo de obras de proveeduría suficiente, la universidad, la universidad, la universidad, la universidad, la universidad, Porque si no se enojaban, ya habían campañas en contra y otros, los más conservadores, Unos vinculados al gobierno de manera directa y otros triangulando como protectores de Iberdrola, de Odebrecht, de empresas monopólicas. ¿Y de dónde reciben su financiamiento? De esas empresas. Que las defienden más que nada. Por eso, ¿quién defiende al pueblo? En los medios. O sea, es muy bueno ese debate. Ah, ¿soy crítico del poder? Sí, está bien. No estoy con nadie, soy independiente, soy crítico del poder. Sí. ¿Administras eso? La corrupción que hay en el poder, los errores que se cometen desde el poder. ¿Y qué relación tiene eso con el pueblo? Bueno, ¿cómo es que defiendes al pueblo? Nada más la crítica, es lo que hablaba yo del análisis de la realidad y no transformar la realidad, porque se puede estar administrando el sufrimiento de la gente, incluso en derechos humanos. Yo defiendo los derechos humanos y recibo hasta apoyo de organizaciones internacionales de derechos humanos. Pero me quedo callado cuando hay fraudes electorales, cuando no le permiten al pueblo elegir libremente a sus autoridades y por eso llegan autoridades que violan los derechos humanos, pero es así. Entonces, sí es necesario el que haya cambios de fondo y lo mismo esto de los aumentos de los altos sueldos. Los expresidentes de México, hay por ahí un cuadro en uno de mis libros, en donde comparo lo que recibían, lo reciben, porque hay muchos países en donde todavía sostienen eso, los expresidentes de pensión. Bueno, yo creo que es en la salida, increíble. Y ahí viene también lo de los ministros. ¿La pensión vitalicia? No, son los sueldos. Ah, bueno, los ministros en retiro también tienen pensión vitalicia, igual que los gobernadores y subgobernadores. Esto es sobre los sueldos, cuánto gana, así era hace cinco años, cuánto ganaba un expresidente, un ministro, un diputado, un senador en los países. Y México estaba en el primer lugar, todo eso ha ido cambiando, pero hace falta hacer una revisión a fondo. Y, presidente, también sobre…